¡Hello amiguitos! ¿Cómo están chicos los hermosos? Hoy les tenemos este super juego padrísimo Y es Guilui, super padrísimo, pero lo modificamos un poquito para que sea más divertido, ¿verdad? Entonces cada quien tiene sus dulces, Luna y yo tenemos nuestros dulces Aquí está el dado, ¿verdad? Estamos peleando para tener esos dulces Estamos peleando para ver quién se come los dulces Entonces vamos a jugar a Guilui Para poder separarnos los dulces, ¿ok? Entonces consiste en que hay que sacarle un moquito Pero está cañón porque tiene slime adentro Le puse slime a los mocos, super genial Y el que pierda va a tener solo una gomita Y el demás se lleva el resto Entonces el juego empieza así chicos Vamos a darle, cada quien se separa sus dulces Aquí están los dulces, ¿ok? Y yo empiezo Vamos a ver qué número me sale ¡Uh! Me sale el uno Pongo un dulce Y jalo un moco ¡Oh my God! ¿No puedes jalar slime? ¡Oh! Espera a ver ¡Ah! ¡Ahí salió un moco! ¡Yay mamá! Ahora va Luna ¡Dos, dos, dos! ¡Uno! Pones un dulce ¡Eso! Y ahora tengo que sacar un moco Pero el que gane El que abre el cerebro Pierde Se ve re gracioso Le estás buscando en el cerebelo Al Gui Lui No podemos ver qué A ver, vas, vas, vas Buscando El que saca el moco grande El que se le abre el cerebro Pierde, ¿eh? Mira, hay solo uno Ajá, ok Entonces voy yo Le doy el dado Vamos a ver ¡Uno! Ok, pongo un dulce Vamos a poner uno así Y si pierdes Te vas a tener que darle Le todos los demás Y tú solo te quedas uno Un dulce Ajá Ya agarré uno Ya agarré uno Piojo y viene ¡Oh! ¡Yay mamá! Le quedó el moco guindado Miren Miren, chicos Este es que no juega La X es que no juega, sí Y este también es lo mismo Ese es cuando hay más jugadores que dos Ajá O sea, este no puede jugar Se cambia de lado No puedes jugar Ajá ¡Uno, piojo! Con tu dulce Yo quiero esta Ok Yo mejor no Pero el que pierde No se lleva ningún dulce ¿Eh? Yo siento uno ¡Oh! ¡Ay, salió! ¡Yay! Ahí voy yo Ahí voy yo Ahí voy yo A la mano La aguanto ¡Uno! ¡Ah! Mi dulce Mi dulce Hay que pagar Hay que pagar Ahí está Ahí voy ¡Oh my God! Ya cada vez se hace Más grande La El moco Ah, ya agarré uno Ya agarré uno ¡Oh my God! Tengo miedo Tengo miedo ¡Ay! Y uno grandote Ok, vas tú, viejito Paga tú Ahorita nada más ¡Aleluya! ¡Eso! Apuéstale Apuéstale su dulce ¡Eso! Ten Ahí está Bueno, a mí Tienes que sacar uno, ¿eh? Ya para pagar Voy a usar Moco No es cierto No Chicos, está difícil sacar los mocos con él ¡Eso, piojo! Lo logró Ahora voy yo Ahora una A las dos Y a las Chicos, este Ya sé que antes poníamos las manos Y piensan que es uno de los viejitos Pero no ¡Uno! Me salió uno Hasta me tocó slime Sí, porque siempre mostramos ahora la cara Pero no Esta vez ahora vamos a jugar con Gui No lo encuentro Espera Me agarro A ver Ahí voy Ahí voy, chicos ¡Ay! ¡Lo logré! ¡Vamos tú, piojito! Ahora sí hay uno ¡Uno! ¡Ay! ¡Tu dulce, tu dulce! ¡Tu dulce! ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estás pensando, piojo? ¡Eso! ¡Lo logró la piojo! No había tenido dos No, ahí voy por el dos Vamos a ver ¡Oh, uno otra vez! Yo voy a poner uno moradito Ok, ahí voy Estoy lista Estoy lista No encuentro ni uno Está más de este lado Está más de este lado No, le doy vuelta y le doy vuelta Y no encuentro Vamos a meter la mano Deja, saco, moquito Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy, ahí voy ¿Tacaste slime? Ahí voy Ya encontré uno Ya encontré uno, piojo Mira Tengo miedo ¡Ay! Puedes ponerle su slime aquí para... Ahora vas tú, piojo Otra vez, otra vez, otra vez Este es para... Este es para jugar otra vez ¡Uno! Más, piojito Ponga su dulce A mí me encantan las de las ranitas ¿Dónde pongo puras ranitas como los mocos? Vaya, pues Ok, piojo ¿Qué? Trata de sacarle su moquito ¿Lo logras? ¿Lo logras? No siento ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo logro! ¡Oh, my God! Tengo miedo Ahora sí me va a explotar a mí Ahí voy, ahí voy ¡Oh! Pero otra vez ¡Uno! ¡Oh, my God! Tengo miedo Tengo miedo Deja, busco Tomás o está río ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Cero, que me toque cero! Más tu, fielito ¡Uno! 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 ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Yo quiero dulces Y además no tenemos Nutella Porque mi mamá se la come Y todo en un día ¡Oh! No digas eso ¡Toro! ¡Más! ¡No! No, 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 no Siga hacer trampa Yo le aguanto la nariz Pero usted sale ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdíame la peor! ¡Oh! Ok Chicos Esperamos que les haya gustado este video Recuerden de suscribirse aquí arriba Regálenos un like Comenta ahí aquí abajo Y nos vemos mañana Besitos Bye, bye Bye